Eris, ¿qué has recogido tú? Yo primero os tengo que preguntar si vosotros tenéis animales de compañía y no vale de dos patas. Tenéis animales de compañía. No, hombre, tengo dos patas. Pepita y Violenta. Yo tengo a Pepe. ¿Y? Son perros. Violenta y Violenta. Pepita y Violenta. Yo te acostumbré a dar, Eris. Es que son perros. Sí, perritos. Dos perritos. Bueno, pues hay alguien que tiene otra mascota, que es esta familia que vamos a ver ahora aquí, porque lo que tienen es una zanja, unas escaleras, todo está preparado para que salga mal, pero es una cobaya súper bonita. Y mira las niñas que ahora acaricien esa cobaya, que han rescatado de esa zanja y todo parece súper bonito, pero hay alguien que quiere más a esta cobaya. Mira cómo corre la cobaya y quien quiere más es este perro caminado. Que no sabemos si se va a jugar con la cobaya o se lo va comiendo. Pero que hemos visto la asesinat. A ver, Eris, ¿el grito era de la niña o de la cobaya? El grito era de la niña. A ver, pero Nuria, a ver. Yo no es por nada, pero no te has estrenado de la mejor forma, porque este vídeo es muy fuerte. Bueno, o sea, viene el primer día, el primer vídeo y ya pones un asesinato. Pero hay que darle una vuelta. Pero que no pasa nada. Haces un programa familiar. También os digo que sois muy sensibles. Oye, yo me traumatizo con estas cosas. Has entendido el concepto del programa a la perfección. ¿A que sí? Enhorabuena, compañero. Quien me ha instruido ha sido el bueno, compañero. A ver, Eris, yo ya no sé, después del primer vídeo que has puesto, no sé qué puede pasar. A ver, es que estáis siendo muy malos conmigo, pero hay un primer día para todo el mundo. Sí, sí. Y hay trabajos sencillos y trabajos difíciles. Pues hay un trabajo que parece sencillo, que es quien sujeta la línea de meta al final de una carrera. Mira, vamos a verlo. Mucha convidación. Porque tenemos… Tampoco le veo yo a esa convidación a eso. Mira, pues parece que esos dos chavales que están sujetando ahí la línea lleva. Y no, que no saben muy bien cómo hacerlo. Bueno, pero mira, le ponen al niño otra vez ahí y dicen, venga, vamos a repetirlo. Y el chaval que lleva corriendo dos horas, pues… El niño es tonto. Voy a repetirlo. Hay que repetirlo para tener la foto. Va para atrás y ahora sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que se cae. Y ya, fijaos, a la izquierda de la imagen… A ver, esto es un boicot. La mascarilla está cogiendo la cinta y dice, venga, ahora sí. ¿Otra vez? A ver, ¿dónde está la cámara oculta? Mira, ya va como… Sí, dice, mira, que os den, porque yo ya lo hago, lo hago y al final lo conseguimos. Bueno, enhorabuena. Mira, pero ese señor no ha vuelto a correr ya. No, el que lleva la cinta esta es el mismo de la obra del principio. Sí, claro.